El Club Caciques de la disciplina de Bicicross se ha destacado por ser una academia deportiva que representa a grandes niveles a Barranco Hermeja en las competiciones nacionales del BMX. Este equipo, bajo las órdenes del profesor Rafael Campo, trabaja en las categorías novatos, expertos y damas, quienes recientemente participaron en un torneo nacional disputado en la capital de la República, con gran participación de los jóvenes deportistas de la institución. Bueno, el Club Caciques de este fin de semana acaba de participar de la quinta y sexta válida del torneo nacional Copa GW Shimano de BMX, realizado en la pista Carlos Ramírez de la capital de la República. Una destacada actuación por parte de los nuestros en estas dos válidas. Contamos con cinco corredores en las distintas categorías, como son novatos, expertos, principiantes y damas, de las cuales tuvimos dos chicas finalistas, ocupando segundo y tercer puesto en sus categorías respectivamente. Una característica que resalta a los jóvenes deportistas del club es que siempre están a disposición de seguir aprendiendo día a día en sus entrenamientos. Bueno, una característica que a mí siempre me tiene muy motivado es de venir y saber que ellos están siempre dispuestos a aprender, siempre están dispuestos a divertirse, a hacer un entrenamiento cada vez más alegre y a partir de ahí pues ellos pueden reunir muchas, muchas, muchas sus capacidades y poder hacer el mejor bicicross de ellos y lo pueden expresar de la misma manera en la pista. Indudablemente, el objetivo estrella para esta academia es obtener una gran participación en el Panamericano que se llevará a cabo en el vecino país de Ecuador. Bueno, dentro de los objetivos hemos venido trabajando en ellos y es ubicar a cada uno de nuestros corredores en los tres primeros puestos del ranking nacional. También uno de los objetivos es ahorita hacer una muy buena participación en el Panamericano y Suramericano a realizarse en Ecuador, como lo dije anteriormente. Estoy completamente seguro que tenemos condiciones para traernos esos primeros puestos. Los jóvenes deportistas son los grandes protagonistas del club, porque gracias a sus destacadas actuaciones en las competencias, casi que BMX se ha convertido en referente deportivo para el bicicross barranqueño. Entrenar fuerte y dedicación. Me gusta saltar, ser sostenido, lechonar, pedalear y hacer lo mejor para hacerlo más mejor el día antes. Casi que BMX seguirá trabajando con mucha perseverancia e insistencia, con miles de preparación previos a sus próximas competencias, en las que se destaca el Campeonato Nacional en Ibagué para el mes de julio.